La Registraduría Nacional del Estado Civil cruza fronteras para garantizar a los colombianos el derecho a la identidad. En ejercicio de su labor, funcionarios de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP adelantaron una jornada de identificación entre el 23 de febrero al 23 de marzo en territorio ecuatoriano, en las provincias de Esmeraldas e Inbabura. Durante la jornada se atendieron 880 personas, entre ellos 483 afrodescendientes y 397 campesinos, quienes realizaron 64 inscripciones al Registro Civil de Nacimiento, 213 trámites de tarjeta de identidad y 562 cédulas de ciudadanía. Esta es la segunda vez que la entidad llega a territorio del país vecino para identificar a sus con nacionales. En una jornada adelantada a finales del 2014, casi 600 colombianos se beneficiaron con la expedición de sus documentos de identidad.